distribución de pornografía infantil por la justicia de misiones. Se cree que habría huido a otro país, por lo que se activó el pedido de captura internacional por parte de Interpol. La justicia intentó avanzar en su detención, pero el diputado se dio a la fuga. La justicia de Estados Unidos sospecha que Kixka y su familia son parte de una red de pedofilia internacional. Su hermano y su padre estarían implicados en la misma. El exlegislador tenía un canal en YouTube donde hacía magia. Bueno, le voy a hacer un truquito de magia en este programa que es exclusivo para ustedes. Es una amiguita, ustedes tienen un programa exclusivo como ustedes, ¿eh? Ojo. La justicia cree que lo usaban para cooptar menores. Kixka tiene 44 años, es licenciado en Relaciones Internacionales y empezó en la política en el 2021 a través de la agrupación Activar. En su casa encontraron dos celulares y una notebook con material pedófilo, zoofilia e incesto, revistas pornográficas, juguetes sexuales y otros elementos comprometedores. Revuelve el estómago este tema. Enseguida vamos a estar hablando con Paula Watcher, que es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. Enseguida estamos con vos, Paula, y con Santiago Hoffman desde Misiones. Pero quisiera entrar un poquito en tema... Estoy impresionada. Pocas veces se vio algo así, Mariana. Pocas veces hay un informe de 14 páginas, un documento donde los peritos le envían al juez Faría, que es el juez de una localidad llamada Apóstoles, que queda en el sur de Misiones, de donde era este diputado y donde es su hermano. Donde en ese documento le cuentan, entre otras cosas, que en una de las computadoras que analizaron, encontraron imágenes de zoofilia con menores de 13 años. Ya no se puede ni imaginar lo que estamos hablando. Y después aparecen en un celular de Sebastián Quisca, que es el hermano de Germán, que él no tenía un cargo en el estado como su hermano, donde directamente en las conversaciones, que ahora si querés en un rato las repasamos, admite, confiesa que tiene una adicción con las menores. Con los menores, en general. Y además se descubre que existía un lugar que se llamaba Estudio 55, que era una especie de casona, que funcionaba como un boliche, donde estaba apuntado justamente a que vayan menores de edad. Y se cree que es el lugar donde captaban menores de edad. Todo esto se encontró en las computadoras. Curiosamente, unos días antes de que se ordene la detención y el desafuero por parte de la legislatura misionera, se escaparon tanto Germán, el diputado, como su hermano. Primero estuvieron en Iguazú y luego se cree que cruzaron a Foz de Iguazú, de la manera más fácil del mundo, con una lanchita, pagan dos pesos, cruzan a Brasil y desaparecen. Esa es la información que hay hasta ahora. Se lo está buscando en Brasil, Paraguay, en la zona de la triple frontera, Interpol y demás. Algunos detalles de los videos y de los chats son aberrantes, Mariana. Aberrantes, aberrantes. Era alguien importante en la política local porque era un diputado. A ver, en las redes sociales hay fotos con quien se te ocurra porque había sido candidato, porque lo habían votado, había participado de una campaña. Venía del puertismo, ¿no? Estaba ligado al hijo de Ramón Puerta, que fue presidente en aquellos días efímeros de 2001-2002. Un político muy conocido. Digo, tenía una doble vida, una doble cara este hombre, ¿no? Impresionante. Tremendo, tremendo. Vamos a hablar con el doctor Santiago Hoffman, que es abogado, trabaja en Misiones Online. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por atendernos. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo se inició esta investigación? Buenas tardes, Mariana. Para vos y para todo el equipo, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, esta investigación se inició el 28 de febrero, exactamente cuando desde la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires habían ordenado un allanamiento en el barrio Ilía, en la vivienda justamente de Leonardo Quisca, quien es el padre de Germán y el padre de Leandro, por supuestamente una implicancia de ambos en una red de pornografía infantil. En ese allanamiento, la policía secuestró algunos elementos electrónicos, entre esos la computadora marca Acer de Germán Quisca y también algunos celulares que pertenecían a Leandro Quisca. ¿Leandro es el hermano o Sebastián? Yo tengo entendido que llamaba Sebastián. Sebastián. Perdón, perdón, perdón. Sebastián, 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 sí. Sebastián Quisca, sí. Entiendo. Sí. ¿Y qué material había allí, en esos celulares? ¿Qué descubren? ¿Y por qué llegan ahí? O sea, ¿cómo? Porque entiendo que llegan ya sabiendo que iban a encontrar algo, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí. En ese teléfono celular había chats, aberrantes chats, de Sebastián Quisca con menores de edad. En la computadora de Germán Quisca había material de abuso sexual infantil, como también material de sofilia. En total, hallaron 603 videos de material de abuso sexual infantil. Terrible. En la computadora de Germán Quisca. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, los chats son tremendos, perdón, Santiago, pero los chats son aberrantes. Cuando él le dice a otra persona, que además es una menor de edad, le dice, tengo o quiero estar con mi vecinita que tiene 5 años, y del otro lado le dice, pará, quieto, tiene 5, y él responde, bueno, la espero 5 años más. A ver, te dice, no sé cómo zafó hasta ahora, y mirá que estuve con menores de edad. Lo dice abiertamente, no hay defensa posible para semejante aberración. Terrible. Es terrible esto. Es terrible y aparte un poco deja en evidencia lo escondido que está esto. Cómo detrás de la fachada de un político que entiendo tenía su popularidad, se escondía este monstruo, ¿no? O sea, es realmente aberrante imaginar que... Lo votó la gente. Claro, que esto existe. Te iba a preguntar justamente por la imagen de este hombre antes de todo esto, ¿no? Es así como contaba aquí Martín, que era un diputado popular. Sí, Germán Quica era diputado provincial, era presidente del partido político Activar, partido político creado y fundado por Pedro Puerta, quien es el hijo del exgobernador de la provincia de Misiones, también fue presidente en su momento de Ramón Puerta, era diputado provincial, ahora obviamente... Insisto en que no entiendo si esto... Llegan a ellos investigando una red de pedofilia y llegan a ellos o a partir de ellos encuentran... No, es lo primero. Es lo primero. Cada tanto se hacen redadas internacionales. ¿Por qué? Porque el material de abuso sexual infantil se comparte a través de programas que tienen determinado código abierto a través de personas que están en distintas partes del mundo. Por eso quiero consultar aquí a Paula Watcher, que ella es justamente especialista en este tema. ¿Cómo se trabajan estos casos, Paula? No, justamente, a ver, las empresas en Estados Unidos están obligadas a hacer un rastrillaje permanente de los materiales que hay online. Hay una empresa, una organización de la sociedad civil, perdón, que recibe y centraliza todas las denuncias que procesó el año pasado 32 millones de imágenes de explotación sexual infantil. Esa ONG, que se llama ENMEC, lo que hace cuando detecta estos materiales, estas imágenes de explotación sexual de niños, lo que hace es dar aviso a los países en relación, cuando detecta dónde está el IP, de dónde proviene esto. Entiendo, de dónde salieron, sí. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con ENMEC para recibir esta alerta y es el Ministerio Público Fiscal el que después, de acuerdo a dónde está, le comunica a la red de fiscales 24-7 para que le dé la orden a la Justicia Federal de la jurisdicción donde se detecta potencialmente ese material para que realice el allanamiento y empiece la investigación. Entonces, a ver si entendí. Este hombre tenía todo esto en su computadora, buscaba material, enviaba material. Esto lo descubren desde Estados Unidos y dan aviso aquí. Sí, exactamente. Así funciona el sistema. Y entonces, lo que es, a ver, raro en este caso es que antes la cantidad de material que vos encontrabas en los efectos personales de los agresores o de los denunciados era un indicador de la peligrosidad del personaje y de básicamente la capacidad de daño. Claro. Ahora, eso era antes. Ahora, la mayoría de los agresores tienen el material en plataformas seguras, encriptadas, como Tor, las aplicaciones que también ahí le encontraron, emiul, que lo que hacen es generar, no tener, que no les puedan agarrar el material físico. Claro, antes también no era delito y ahora la simple tenencia ya es un delito. Recién a partir del 2018 se modificó. Porque la pedofilia no era un delito, era un tema psicológico. Ahora, Mariana, es central, algo hablábamos con Paula, es el hecho de cómo captaba este joven, a los jóvenes justamente y a los niños y niñas y adolescentes, este hombre, este diputado y su familia, porque recordemos bien señalado. ¿Y de cuántas víctimas estamos hablando? Porque creció exponencialmente después de la pandemia. Totalmente, pues hay tantas madres y padres desesperados por no querer que sus hijos o hijas utilicen ningún tipo de dispositivo. O sea, vos no te vas a imaginar que un señor que hace magia después te puede obligar a enviarle, por ejemplo, material pornográfico. ¿Una foto? Es terrible, ahí lo estamos viendo. Todo me resulta... Sí, es muy desagradable. Muy fuerte. Este hombre antes de escapar, antes de convertirse en prófugo, dio una nota en el canal local. Miren lo que dijo. Mi familia a principio de año se hizo, en el marco de una investigación, se hizo un allanamiento, se llevaron elementos para peritar y demás. Eso siguió su curso. Por eso, cinco meses después, en el marco de esta investigación, el juez decide que debe hacerme un allanamiento también para revisar en mi casa lo que yo pueda tener ahí. Sí, jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Eso puede dar nota el juez y todas las personas que asistieron. Los hice pasar inmediatamente. Me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto. Y yo soy el que más me urge, por eso decidí ponerme a disposición del juez. Llevaron tres elementos, que son la computadora de mía de trabajo y dos teléfonos personales. Mientras hacía la requisa, ya se pusieron in situ a peritar mi computadora. La peritaron, dos técnicos de la policía, en todo lo que pudieron hacer ese tiempo, no habiendo encontrado nada. Pero, por supuesto, igualmente se la llevan para hacer un peritaje más profundo. El expediente llega como NN al juzgado de instrucción. Sí. Y después sucede el allanamiento en la casa de tu padre, donde convive con tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Sebastián, mi hermano mayor. Yo no tenía ni un elemento en la casa de... Pero porque es la que dispara la investigación, la continuidad de la investigación y es por donde llega la... Bueno, eso es un poco a mí lo que me preocupa, que estén queriendo relacionarme con algo que no tengo nada que ver. Yo no tenía ni la computadora ni ningún otro elemento electrónico en la casa de mis padres. En esta segunda parte de allanamientos, sí, hacen... Hasta el día de hoy no están imputados ni mi hermano ni yo. Es en el marco de la investigación que hacen un nuevo allanamiento. Pero ninguno de los dos estamos hasta el momento imputados. De hecho, yo manifestando que no me interesaba escudarme en los fueros, lo primero que hicimos con mi abogado es presentar una nota en el juzgado poniendo mi renuncia a la Cámara a disposición del juez. ¡Qué caradura importante! ¡Importante! El tipo que dice, yo no me amparo en los fueros, vengan a detenerme, está prófugo. Claro. No, pero dijo, yo pongo a disposición mi renuncia en la Cámara a disposición del juez. No, la renuncia la tenés que hacer en la Cámara. A disposición de la Cámara, claro. Se equivocó, se ve que el abogado es un ignorante. Puedo hacer una pregunta, Mariana, a Santiago, me parece importante. Hace un tiempo, este diputado fue invitado a la firma del Pacto de Mayo cuando el Poder Político de la Argentina ya sabía de esta investigación. ¿Esto es así? ¿Él estuvo allí efectivamente? ¿Qué se dice localmente incluso respecto de su fuga? Porque la verdad es que con estos antecedentes, lo acabamos de escuchar en esta misma nota, bueno, da la sensación de que hasta pudo haber sido ayudado en su fuga. Sí, él estuvo acompañado también de Pedro Puerta, quien es este político misionero que les comentaba al principio. Lo que sí es que en la provincia de Misiones se desplegó un amplio operativo de búsqueda de Germán Quisca como de su hermano Leandro. Y también se solicitó ayuda a los países vecinos. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Paraguay, porque la última conexión que tenemos de Quisca, que seguramente ustedes tienen los audios ahí, es que él estaba pidiendo reserva en un hotel de la ciudad de Iguazú, que como todos conocemos, está la triple frontera. Es decir que se puede haber jugado tanto para Paraguay, tanto para Brasil, pero se cree que aquí en Misiones ya no está. Se sospecha que estaría en Europa ya. Claro. Mariana, a ver, igual lo tienen que encontrar. ¿A qué te hace acordar la historia esta de los chat y toda esta barrabasada que se dicen con chicos y demás? Ah, bueno, por supuesto. ¿Te te hace acordar a lo del año pasado? Claro, a la red de Misiones, justamente. También en Misiones. Le queríamos preguntar a Santiago, ¿hubo relación o hay relación entre esta banda y la de Angelotti, Coraza y compañía? Todavía no hay nada formal, todavía no hay nada formal, pero sí sabemos que la justicia está investigando esta conexión, porque se cree que esto es un poco más grande, va más allá de los hermanos fiscas. Qué bárbaro. Te agradecemos mucho la información. Gracias, Santiago. Muchas gracias desde allá, desde Misiones. Y para cerrar, le quiero preguntar a Paula las estadísticas, ¿no? Porque estamos hablando de esto. A mí, o sea, no puedo dejar de sorprenderme que esto exista, que esto suceda, pero ¿qué tan frecuente es? Mariana, es mucho más frecuente de lo que nos gustaría y que lo que nos daría el estómago, como vos decís, aceptar. A ver, la trata y la explotación sexual es la segunda industria criminal más grande del mundo. Estamos hablando de un crimen de delito organizado. Mueve 150 mil millones de dólares al año. O sea, es un crimen altamente, es un negocio altamente lucrativo. La trata afecta a uno de cada cuatro niños, ¿sí? Y lo que es importante es darte cuenta que no es algo que parece tan lejano. El oyente que nos está viendo ahora dice, bueno, esto nos resulta muy lejano. No, es el vecino de al lado, es el diputado. En el 60% de los casos, el que termina captándote es alguien de tu círculo, de tu entorno cercano. ¿Y qué está pasando? Cuando cambiaron las modalidades desde la pandemia, los chicos están mucho más expuestos en el ejercicio de su ciudadanía digital. Nosotros hicimos un relevamiento junto con The Economist. La Argentina salió en el puesto 49 de 60 en relación a su capacidad para prevenir y responder al abuso y a la explotación sexual de niños. ¿Por qué? ¿Cuánta campaña se ve con respecto a esto? Justamente, porque no sabemos cómo actuar y detectar. Nosotros acabamos desde la fundación de cerrar un acuerdo con ICMEC, ¿no? Justamente para poder empezar a generar campañas para que los chicos empiecen a dejar de minimizar, porque los chicos al estar atrás de una pantalla, minimizan los riesgos de la vida virtual y se animan a hacer cosas que no harían en la vida real. Y después, ¿qué les pasa? A partir, está estudiado esto, hay un estudio global que aún a estas redes de crimen organizado les toma solamente 19 segundos saber si el chico, a partir del primer mensaje, si el chico potencialmente va a ser una víctima, puede ser una víctima, y en 45 minutos logra tener una imagen. ¡Qué barro! Entonces, es importante que se empiece a trabajar de estos temas y que el adulto promedio sepa que esto es un peligro real que puede sucederle a todos. Y que está muy al alcance, que está muy cerquita el peligro. Y que los agresores son parte, como toda red de crimen organizado, son parte de ciudadanos ilustres o ciudadanos influyentes que ocupan lugares de poder. Ponden detrás de esa fachada. Exactamente. Gracias, Paula. No, gracias a vos, Mariela. Muchísimas gracias por tu aporte. Este invierno acercate a un local Simons o ingresá en tienda online con tu tarjeta Visa para disfrutar hasta un 55% en medidas Queen y King Size en 12 cuotas sin interés. Sumale solo con Visa el 10%.